Hola soy Mamen de El Desván del Scrap, bienvenidos a mi canal. Esta es la colección que voy a utilizar en el nuevo proyecto. Os la había enseñado ya en el vídeo de compras que había hecho ya hace tiempo y es la colección fashionista de Ecopark. He utilizado tanto los papeles de los cuales tengo aquí las pegatinas como los papeles coordinados que vienen con la propia colección. De los papeles lo que tengo ahora mismo son aparte de las pegatinas estos restos que son los que me han quedado. Hay aquí como tarjetitas que sí que voy a utilizar en el proyecto. Este papel que por delante tiene tarjetas que voy a utilizar las tarjetas que me ha costado muchísimo organizarlo para que me sobrasen y poder utilizarlas después y lo que más me ha quedado son de estos papeles coordinados que vienen con distintos colores tanto por un lado como por el otro y que me parece una idea fantástica porque así no vas tan apretadilla con el resto de los papeles. Antes de empezar con el proyecto lo que quiero hacer es deciros que sí que voy a hacer un tutorial del álbum que tiene el interior de acetato pero que estoy esperando a que me lleguen los papeles. Estoy muy lejos aquí no llegan de un día para otro así que por eso me he retrasado un poquillo a la hora de realizar el álbum. Quiero que sean unos papeles un poquito especiales y los que yo tenía pues no me llenaban lo suficiente para este proyecto. Quiero esperar a que me lleguen y en cuanto los tenga en casa empezaré con el tutorial. Así que nada más os dejo con todo el proceso de elaboración del vídeo. ¡Hasta luego! Este es el álbum que os traigo en esta ocasión como podéis comprobar es algo muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. Es un álbum en tres dimensiones con distintas capas que van hacia arriba. Es una especie de álbum con distintos escalones y he utilizado el blanco y el negro porque me parece que juntos son de los dos colores más elegantes que hay. Aparte que iban fenomenal con la colección. Yo en las redes había visto algo parecido. Era una tarjeta y yo lo que he hecho es adaptarla a lo que yo quería y la he transformado en un álbum. Una vez dicho esto, para la portada he utilizado pegatinas de la colección. No quería darle mucho volumen porque después al abrirlo podía tener problemas y estropearse toda la parte superior. Yo creo que así queda bastante original y bastante bonita. Así que ahora paso a enseñároslo por dentro. La verdad es que tiene bastante capacidad aunque sean distintas capas y parezca que no cabe absolutamente nada. La primera parte. Voy a dejar el lazo aquí un poquito sujeto. Tenemos un desplegable hacia arriba y otros dos. En cuanto a la segunda capa. Ya veis, tenemos aquí otro desplegable. He intentado jugar con los colores de los papeles. Me gusta mucho hacer eso. Tenemos aquí en la parte inferior otro desplegable. Abrimos. En la siguiente capa tenemos aquí algunas de las tarjetas que es lo que me ha sobrado. Al final he tenido que utilizar papeles que pensaba que no me iban a llegar. La he dejado todavía tal cual viene. No le he puesto aún cartulina negra. Lo haré después. No he colocado en este caso ninguna de las pegatinas pero quería enseñaroslo ya. Ya veis, he estado jugando con los colores. Otros desplegables. Podemos cerrar. No sería necesario estar cerrando para abrir la siguiente capa. Tenemos aquí otro desplegable. Otro más. No sé si estará viendo aquí. Aquí tenemos más desplegables. Para un lado, hacia el otro. Así. Y aquí tengo un bolsillo y he colocado otras de las tarjetas. Ya veis que tampoco está ni con papel ni con nada. Aquí tampoco he puesto por ahora ninguna de las pegatinas que iré colocando después. La siguiente capa. Tenemos aquí dos puertitas para abrirlas con las tiendas que son buenísimas. Aquí tenemos un tríptico. Aquí tenemos otro tríptico. Y podemos abrirlo hacia el exterior. Abriríamos la siguiente. Y tenemos aquí un bolsillo y otras de las tarjetitas que me han sobrado. Esta es una de las frases súper bonitas que trae. Y en la parte inferior tengo varias capas. Una. Otra. Y una tercera. Y en la última capa he puesto aquí este lazo que me cierra estas dos ventanitas. Y como veis en este álbum prácticamente no he utilizado el acetato. Nada más en estos cierres que me gusta muchísimo utilizar. Y en esta bandita que es la que me cierra la cascada. Voy a dejar esto aquí. Ya lo cerraré ahora. Y aquí como veis es una cascada con espacio para colocar bastantes fotografías. Y esto es lo que os traigo en esta ocasión. Espero que os haya gustado. Que os quedéis a ver el tutorial. Y si os parece interesante que lo llevéis a cabo. Voy a dejar sujeto el lazo. Y con esto nada más. Os dejo ya con el vídeo. ¡Chao! Esto es lo que vamos a realizar. Como veis va todo en tres dimensiones. Así que vamos a ir dejando de lado toda esta parte superior y nos vamos a quedar con la parte inferior. Si la abrimos nos vamos a encontrar con estas dos solapas. Y aquí nos vamos a encontrar con una cascada para poder colocar después un montón de fotos. Así que una vez que os he enseñado esto. Vamos a dejarla aquí al lado porque tengo aquí apuntadas las medidas. coger todas mis piezas que las vamos a hacer en cartulina negra y estas que tengo aquí que son en acetato. Así que vamos a ir empezando poquito a poco. Voy a separar estas y las primeras medidas que os voy a dar son las de la cartulina grande. Así que tenemos que nos va a medir 12 pulgadas y un cuarto por 8 un cuarto. En centímetros 31,1 por 20,4. Y aquí que lo veis ya bien marcado vamos a dejar un lomo de un cuarto de pulgada que es lo mismo en centímetros a 0,6 milímetros. Esto por un lado. Después que yo las tengo aquí ya recortadas vamos a necesitar todas estas piezas para hacer, a ver que las separe, la parte inferior. Como veis son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo ya les he colocado la cinta de doble cara para ir adelantando el trabajo porque estas son piezas muy sencillitas. Y la medida de todas es la misma. Voy a coger aquí mi chuleta y os voy a dar la medida. Sería 5 pulgadas por 6 y en centímetros 12,7 por 15,2. Y como siempre hacemos vamos a marcar nuestra pestaña a media pulgada y esta media pulgada son 1,2 o 3 milímetros. Esto como ya siempre os las he dado bueno pues ya tampoco hago mucho hincapié en ello. Por otro lado tenemos estas dos solapas de aquí arriba que son estas dos que tengo ya también puesta la cinta de doble cara. Irían en esta posición. La más grande nos va a medir 5, no, 5, un cuarto por 6 y en centímetros 13,3 por 5,2. La más pequeñita 3,5 por 6 y en centímetros 8,9 por 15,2. Estas son las piezas que vamos a necesitar en nuestra parte inferior del álbum. Y aparte de esto tenemos esta pieza de acetato que vamos a colocarla no en esta posición como la vemos aquí sino en la parte inferior. Yo ya tengo plegada la pestaña y la medida es la siguiente. 1,5 por 6,5 y en centímetros 3 por 15,7 y hacemos como con las otras piezas plegamos a media pulgada o 1,3. Y después vamos, uy que sale disparado, vamos a necesitar también estas dos piecitas. Yo las hago con este troquel, a ver si lo puedo coger, con este troquel. Siempre las hago igual, yo creo que solamente en un álbum la he cambiado. Y lo que hago es plegarla después una vez que la tengo cortada a la longitud que yo prefiera. Voy a hacerle aquí un agujero con la cropadail para después poder pasar un hilo. Tengo aquí hecho el dibujo, esto iría aquí, plegaríamos a la mitad y la pasaríamos a la parte de abajo. Y la otra nos va a ir en este otro lado. Así que ahora lo que voy a hacer es coger la tabla de plegar e indicaros como vamos a plegar esta cartulina que tenemos aquí abajo y que es la más grande. Así que en la tabla de plegar vamos a marcar a 6 pulgadas, giramos y volvemos a marcar a 6 pulgadas. Yo os doy la medida en pulgadas porque mi tabla de plegar viene en pulgadas. En centímetros voy a coger la regla y os digo donde habría que plegar. Descartamos este trocito de aquí que está vacío en nuestra regla y la medida en la que tenemos que hacer el pliegue es a 15 centímetros. Giraríamos nuestra cartulina y volveríamos a marcar otra vez a 15 centímetros. De esta manera nos quedará este pliegue que tenemos aquí, bueno este pliegue, esta especie de lomo que nos va a medir un cuarto de pulgada o esos 0,6 milímetros que os decía antes. El resto de las cartulinas, bueno os hago una de ejemplo pero no sería ya necesario. Traemos aquí las cartulinas y marcamos siempre a media pulgada. En todas, absolutamente en todas. En las que van a formar parte de la cascada la posición en la que tenemos que poner es la parte más corta en posición vertical. O sea, la que nos llega a 5 pulgadas es la que tenemos que marcar el pliegue. Y nos quedarían estas otras dos piezas que nos va a pasar igual, las vamos a poner con la parte más larga en posición vertical. Y marcar también a media pulgada y a media pulgada. En cuanto a la pieza de acetato simplemente tendríamos que ponerla aquí y marcar a nuestra media pulgada o 1,23 milímetros. Eso depende ya de cada uno. Esta sería la otra pieza y nos quedarían estas dos. Así que lo que vamos a hacer ahora es guardar la tabla de plegar. Y antes de colocar todas nuestras piezas de cartulina, esta iría aquí, esta iría aquí y toda nuestra cascada iría aquí. Lo que vamos a hacer es poner ya el papel decorado porque una vez que tengamos la cascada colocada será muchísimo más difícil hacerlo. Así que yo tengo aquí ya mi pieza de papel decorado para colocar encima. Lo que tengo que dejaros muy claro es que las piezas yo os voy a dar la medida. Pero ya sabéis que muchas veces cuando plegamos hay un espacio que nos queda vacío, o sea que es un espacio hueco que no va a servir para nada. Y a lo mejor las piezas cuando las cortemos tenemos que ajustarlas después porque no puede sobresalirnos por ningún límite. Ni tanto en la parte superior ni en la parte inferior. Eso ya sería después, una vez que probemos que nos queda bien, que el ajuste esté dentro de la pieza de cartulina inferior. Así que ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro papel decorado y encima vamos a ir poniendo todas las piezas de la cascada. Y lo que vamos a hacer es volver a coger otra vez la tabla de plegar. Una vez que tenemos situada nuestra pieza en esta posición, yo he colocado ya todos los elementos de la cascada para ver lo que me ocuparían encima de la cartulina. Este extremo, vemos que aquí tenemos un ángulo recto, bueno pues este extremo nos va a servir de tope a la hora de colocar nuestra cascada. De manera que nos va a resultar muchísimo más fácil que nos queden todas las piezas en línea porque tenemos un tope que nos va a permitir colocarlas así. Una vez que ya tengo colocada aquí mi cascada, lo que necesitaría sería colocar la pieza de acetato. Y me acabo de dar cuenta que esta pieza de acetato tenía que haber ido debajo del papel decorado para que me quedase en esta posición. Como ya he puesto el papel decorado, lo que voy a hacer es intentar levantarlo un poquito para situar debajo la pieza de acetato. Así que separo esto, separo la tabla de plegar y voy a intentar levantar un poquito el papel decorado a ver si no se me rompe. Una vez que he subsanado el problema de la pieza de acetato, tengo que colocar mis seis piezas de la cascada. Gracias. 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 Vamos a tener que colocar nuestras dos piezas que habíamos cortado al principio justo debajo de cada una de las piezas. aquí y aquí. Lo que tenemos que hacer primero son los dos agujeros con la croppadail, plegarlas por la mitad y continuar. Una vez que tengo ya los ojales puestos, voy a plegarlo, marcarlo un poco. En la otra exactamente igual. Y ahora ya sí, ya tendría que pegarla aquí. Lo que voy a hacer es quitar la cinta de doble cara y pegar mi pestañita. Si sobra aquí un poquito de la pestaña, lo que voy a hacer es recortarlo. Lo que tendríamos que hacer ahora sería situar cada una de nuestras cartulinas en su sitio. Así que ahora, con mucho cuidado, pegamos. Y ahora, una vez que tenemos ya todas nuestras piezas colocadas, lo que tendremos que poner será nuestro papel decorado. Yo los tengo ya aquí todos preparados con la cinta de doble cara puesta y voy a empezar a pegar. ¡Gracias por ver! Tendríamos que colocar ahora aquí una cinta que nos une estas dos piezas y esto nos quede ya cerrado. Tenemos que pegar ahora el imán. ¡Gracias por ver! Tenemos ya nuestra primera parte del proyecto lista. Voy a buscar un cordón o un lacito que me guste para colocar aquí y después una pieza para tapar para tapar el imán, pero de entrada lo voy a dejar así y continuar con el resto de las piezas. Esto va a ir así cerrado y encima vamos a tener que colocar nuestra siguiente pieza del esquema que sería esta de aquí. Y en este caso, como esto es negro, la siguiente parte la vamos a hacer en blanco. De manera que vamos a ir alternando el negro, el blanco, el negro y el blanco para crear una especie de damero que va a quedar yo creo que súper chulo. Esta ya la dejo aquí que es la siguiente que tenemos que hacer y esta de entrada la vamos a dejar aquí separada. Empezamos entonces con la segunda página. Como veis la medida es un poquito más pequeña. Abrimos, nos vamos a encontrar aquí con un bolsillito, una solapa que tiene aquí un pliegue, otra solapa que tiene el mismo pliegue, son iguales a ambos lados. Esta nos va a abrir en su totalidad la parte inferior y esta exactamente igual. Así que lo que voy a hacer ahora es coger mis cartulinas que tengo ya cortadas y empezar a daros las medidas. Empezamos por la cartulina grande y las medidas son las siguientes. 11 ¼ x 7 ¾ en centímetros 28,5 x 19,3 y exactamente igual que en la página anterior vamos a hacer aquí un lomo que nos va a medir 1 ¼ de pulgada en centímetros 0,6 milímetros. Esto en cuanto a la cartulina grande. Abrimos y nos vamos a encontrar aquí el bolsillo. Como veis, yo ya lo he troquelado con mi troqueladora favorita, es esta de Catools y es raro en el proyecto que no la utilizo, podréis utilizar cualquiera o incluso no troquelarlo. La medida sin haber hecho este troquelado va a ser la siguiente 8 ¾ x 3 ¼ en centímetros 22,2 x 8,2. Ya veis que tengo hechos pliegues a ambos lados y uno por la parte inferior y siempre a media pulgada o 1,3. Vamos a necesitar también dos piezas iguales que van a corresponder, irían en esta posición, a estas dos que tienen la solapa. La medida de estas que tienen la solapa va a ser 8,5 x 5,5 y en centímetros 21,5 x 14. Y tenemos otras dos piezas también iguales que nos van a corresponder a estas dos que tenemos aquí abajo. Y siguen todo por la parte inferior. Bueno, pues estas otras dos piezas van a medir 7 x 5,5 y en centímetros 17,8 x 14. Como veis, en estas dos tengo también hechos los pliegues. De todas formas, como estas tienen una medida un poquito diferente, vamos a coger la tabla de plegar y vamos a hacer allí todas las medidas. La situamos en esta posición y vamos a marcar a 5 pulgadas y media. En centímetros lo vais a hacer a 14 centímetros. Giramos, volvemos a marcar a 5,5 y en centímetros otra vez a 14. De esta manera, al plegarla nos va a quedar este lomo igual que en la anterior. Y esto lo vamos a hacer en todas las páginas. Voy a dejar esta aquí al lado. En cuanto al bolsillo, aunque ya os lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Marcamos primero en la parte más larga, media pulgada, media pulgada y solamente por una de las partes, otra media pulgada. En centímetros habría que marcar a 1,3, 1,3 y 1,3. Siguientes dos páginas. Vamos a marcar exactamente iguales las dos. La primera medida va a ser a media pulgada para hacer la pestaña. En centímetros sería a 1,3. La siguiente medida va a ser a 6 pulgadas. En centímetros serían 15,2. Esta ya la tendríamos lista. Vuelvo a repetirlo con la siguiente, aunque es exactamente igual. Media pulgada, 1,3 centímetros, 6 pulgadas, 15,2 centímetros. Tendríamos ya estas otras dos. Nos quedarían las dos últimas páginas o los dos últimos elementos de esta página. Solamente tendríamos que marcar aquí a media pulgada y en la otra también a media pulgada. En centímetros a 1,3. Ahora sólo nos queda plegar y pegar cada una de las partes en su sitio. Así que vamos a plegar primero esta grande. Para que nos quede el lomo perfectamente marcado. Miramos que esté bien ajustada la página por los dos lados y una vez que está bien ajustada y el lomo en perfectas condiciones pasamos a las siguientes. En estas dos páginas que tenemos aquí vamos a plegar y a cortar las esquinas. En la siguiente página vamos a hacer lo mismo. Si os fijáis este pliegue va hacia este lado. Entonces lo que voy a hacer es primero doblarlo en la posición correcta y una vez que ya tengo el pliegue hecho ya no hay ningún problema en girarlo. Si no, si lo hacéis en una dirección contraria a la que en realidad hay que hacerlo se os puede cuartear la cartulina. Y por último los bolsillos. He pegado la cinta de doble cara así que vamos a ir colocando cada una de las cositas en su sitio. Vamos a empezar por el bolsillito y lo único que sí que tengo que deciros es que ajustéis muy bien la medida para que no sobresalga por ninguno de los lados. Continuamos con todas las piezas de abajo. La primera que vamos a colocar es esta inferior porque esta va pegada en la parte superior. Así que lo que tenemos es la lisa. Estas dos de aquí que no tienen estas dos solapas son las primeras que vamos a pegar y vamos a colocarla una en cada uno de los lados. Una aquí y otra aquí. Así que voy a separar estas dos. Recordad primero las que son lisas que no tienen la solapa puesta. Si veis que tenemos estas dos inferiores colocadas vamos a colocar estas otras dos de arriba. Teniendo en cuenta que la distancia que vamos a dejar para colocar esta pestaña sobre esta página que tenemos ya colocada es que esta doblez nos coincida con el extremo de la página. Esto lo tenemos aquí y la pestaña la vamos a pegar donde termina esta página superior que hemos colocado. Así que le voy a quitar la cinta de doble cara y la voy a pegar. Sujetamos bien, metemos hacia adentro la pestaña y pegamos. Y con la otra página vamos a hacer lo mismo. Con esto nuestras páginas estarían listas. Así que ahora lo que nos quedaría sería ya colocar los papeles decorados y colocarle los imanes. Gracias. 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 Daros las medidas. Necesitaremos. Como la anterior era de color blanco, esta nos va a tocar que sea de color negro. Empezamos. 10 ¼ x 7 ¼ y en centímetros 26 x 18,4. Esto, la cartulina principal, el lomo que llevamos haciendo hasta ahora lo mismo, va a medir un cuarto de pulgada o 0,6 milímetros. Lo que vamos a necesitar a continuación son estas dos piezas que nos van a decorar la parte superior. Serían estas dos que tenemos aquí y que la medida va a ser exactamente la misma. Voy a separar la grande para que se vea bien la medida es la siguiente. 6 x 2,5 en centímetros 15,2 x 6,3 y vamos a necesitar 2. La siguiente que vamos a necesitar y también 2 es esta que tenemos aquí delante. Esta. Son esta y esta. La medida es exactamente igual pero en direcciones opuestas. Nos va a medir 4 x 5 y en centímetros 10,1 x 12,7. Las voy a separar también y nos quedarían esta de aquí que iría unida estas dos piezas. Y la medida es la siguiente. Ya veis que son iguales. Vamos a necesitar también 2 y la medida es 7 x 1,5 x 5 y en centímetros 19 x 12,7. Voy a coger ahora la tabla de plegar para indicaros en qué zonas tenemos que hacer los pliegues. Voy a empezar grande. Vamos a marcar el primer pliegue a 5 pulgadas que son 12,7 centímetros. Giramos volvemos a marcar otra vez a 5 pulgadas en centímetros 12,7 y tendremos ya listo nuestro pequeño lomo. Las dos piezas superiores que yo digo que son las puertas. Vamos a marcar a media pulgada a 1,3 centímetros y la otra exactamente igual. Las dos piezas inferiores la marcamos igual a media pulgada y a media pulgada en centímetros 1,3. Vamos a hacer nuestra pestaña. Lo mismo en la siguiente. Con esto tendríamos ya todas nuestras marcas listas y ahora nos tocaría plegar. Ya tendríamos nuestro lomo listo. Ahora nos tocaría ir colocando las piezas. Vamos a coger primero las dos puertas. Plegamos. Recordad que no podemos colocarlo encima de la línea que nos empieza a formar el lomo. Tenemos que dejar un espacio para que después el pliegue nos quede perfectamente hecho. Voy a colocar un imán que lo tengo ya aquí para que después la puerta me quede cerrada. Vamos a pegar ahora la parte inferior. Para eso vamos a cortar las esquinas. Vamos ahora montar la parte de abajo. Tengo ya la cinta de doble cara también puesta aquí. Lo que vamos a hacer es esta parte que es un díptico pegar nuestra solapa, perdón, nuestra pestaña aquí, a esta parte inferior de la cartulina grande. Una vez que tenemos ya pegada nuestra página le añadiremos la que es una sola pieza. Vamos a pegar nuestra pieza aquí. Antes de pegar esta vamos a pegar esta del otro lado. Y ahora lo que tenemos que añadir es esta otra pieza en esta parte. Ya lo tenemos que añadir. Y ahora la vuelta. Recordad. Le he dado la vuelta sin querer. Esta pieza la hemos pegado en este lateral. Iría por dentro y esta iría por fuera. Esta pieza. Cogemos el díptico, lo metemos hacia dentro y esta pieza única, cogemos nuestra solapa y la pegamos también en el extremo. Ya tenemos esto. Se levantaría así y primero tendríamos este tríptico en cada uno de los lados. Y aquí ya veis que sí que vamos a necesitar imán para que se nos quede cerrado. Ya tengo la página lista. Lo que vamos a hacer es ir pegando los papeles decorados. Gracias. Ahora sí, tenemos nuestra página terminada. Abrimos nuestras dos puertas, nuestros trípticos, el otro. Empezamos ahora con la siguiente página. Vamos a ver lo que tenemos dentro. Tenemos aquí dos desplegables, pero superior e inferior y otro desplegable por aquí con un pequeño bolsillo. Bueno, pues una vez enseñado lo que vamos a hacer, voy a coger las páginas que tengo ya aquí recortadas y paso a daros las medidas como he hecho hasta ahora. Tenemos 9, un cuarto por 6, tres cuartos, que en centímetros sería 23,5 por 17,1. Si veis aquí está marcado también el lomito que hemos hecho en todas las piezas y que nos va a medir un cuarto de pulgada o 0,6 milímetros. Abrimos nuestra chuleta y tenemos aquí estas dos solapas. La medida de estas solapas es la misma y por lo tanto vamos a necesitar dos cartulinas exactamente iguales. Y la medida va a ser la siguiente. 6, tres cuartos por 5 y en centímetros 17,1 por 12,7. Haremos después aquí media pulgada y media pulgada para hacer nuestra pestaña. Siguiente página, perdón, siguiente parte va a ser este desplegable que tenemos aquí y lo vamos a construir con dos piezas. Una más pequeñita y otra más grande. La pieza más grande va a medir 8,1,5 por 4,5. En centímetros 21,6 por 11,4. Y la pieza pequeñita nos va a medir, lo tengo aquí, 4,5 por 4,5. En centímetros 11,4 por 11,4. Y nuestra última pieza va a ser este bolsillito y como hice ya en otra de las páginas, yo he troquelado la parte superior. Sin contar la parte que está ahora troquelada. La medida del bolsillo va a ser 3, tres cuartos por 5,1 medio. En centímetros 9,5 por 14. Y plegaremos a media pulgada por tres de los lados. Lo único que tenemos especial en esta página es el desplegable que va a necesitar diferentes pliegues. Así que cogemos nuestra pieza más grande y vamos a marcar a 4,5 y en centímetros son a 11,4. Giramos nuestra pieza, volvemos a marcar a 4,5 y en centímetros a 11,4. Tendríamos así delimitado ya nuestro lomo. Por otro lado tenemos el bolsillo. Marcaremos media pulgada, media pulgada y media pulgada. Simplemente por tres de los lados. 1,3, 1,3 y 1,3 en centímetros. Las dos piezas que van a ser las dos solapitas que van a ir una encima de la otra en direcciones opuestas. Simplemente vamos a marcar las dos a una distancia de media pulgada. Tanto una como la otra. Y por último lo que tenemos es el desplegable. Esta pieza que es más pequeña vamos a hacerle simplemente una pestaña a media pulgada 1,3. Y la pieza más grande vamos a marcar primero nuestra media pulgada, giraremos y marcaremos a 4. Así que ahora que ya tenemos todos los pliegues hechos empezaríamos a doblar, colocaríamos la cinta de doble cara y después ya el papel decorado. Gracias. Una vez colocada la cinta de doble cara voy a empezar a plegar. Lo primero que tenemos que pegar son estas dos solapas superiores, esta que nos iría por aquí y esta otra que nos iría por abajo. Voy a quitarle la cinta de doble cara y pegar. Tenemos ya puesta la solapa superior y ahora tendríamos que colocar la solapa inferior. Para eso veremos que la cinta de doble cara está por aquí y tenemos que pegarlo con mucho cuidado de que no nos quede por encima del pliegue del lobo. Tendríamos que colocar ahora toda esta parte inferior. Vamos a pegar primero el bolsillo. Una vez que hemos colocado el bolsillo nos quedaría solamente colocar nuestro desplegable triple. Entonces lo que vamos a hacer es esta pieza que tenemos sola, la más pequeñita, le hemos puesto la cinta de doble cara por aquí y voy a separar esto un momento, la pegaríamos en este borde, en el lado opuesto a donde tenemos la pestaña. Una vez que tenemos ya toda la pieza pegada, tendríamos que doblar esta parte hacia atrás y esta cinta de doble cara quitarla y pegar esta pestaña en este lado. Giro siempre guiándome por el bolsillo para saber dónde la tengo que colocar, ajustarla bien, si queréis la dobláis del todo y una vez que la tengo bien ajustada, pegar. Y ahora ya podemos, esta doblez no nos afectará en nada en que se nos doble, en que se nos cuartee y giramos todo en la posición que queremos. Y ahora ya tendríamos nuestro desplegable listo. Una vez que tenemos esto, solamente tendríamos que colocar los imanes y el papel decorado. No se ha grabado el proceso de pegar los papeles, así que os enseño ahora cómo ha terminado. No es algo que afecte a la estructura para nada, simplemente son los papeles y los imanes. Así ha quedado. Tengo un imán aquí debajo, la primera solapa y la segunda solapa y el otro imán está debajo de este papel. En cuanto al desplegable triple, tengo el imán puesto aquí abajo y el otro imán puesto aquí arriba. Y el bolsillo queda como estaba en un principio. Tengo aquí ya la quinta página y abrimos. Nos encontramos en la parte superior con un pequeño bolsillo y en la parte inferior unos desplegables hacia ambos lados. Cojo las cartulinas que tengo yo aquí ya cortadas y paso a daros las medidas. La cartulina grande va a medir 8,1 cuarto por 6,1 cuarto y en centímetros 20,9 por 15,8. Vamos a hacer igual nuestro pequeño lomo de 1 cuarto de pulgada o 0,6 milímetros y ahora abrimos nuestra chuleta y nos encontramos el bolsillito que vamos a colocar en la parte superior. La medida del bolsillo va a ser la siguiente. 3, 3 cuartos por 5 en centímetros 9,5 por 12,7. La medida os la doy antes de que yo haya hecho el troquelado con mi ecatur. Dejo esta aquí y ahora tenemos aquí 4 solapas. No van a medir lo mismo, sino que vamos a tener estas dos primeras que nos van a medir. Son estas dos. 5 por 4, que en centímetros serían 12,7 por 10,2. Estos van a ser las dos primeras solapas que se nos levanten. Y estas otras dos, que serían las inferiores, son un poquito más grandes y nos van a medir 5,5 por 4. Y en centímetros, lo tengo aquí, 13,9 por 10,2. Y estas son todas las piezas que va a llevar esta página. Así que voy a coger la tabla de plegar otra vez, colocamos la pieza grande en esta posición y vamos a marcar nuestro primer pliegue a 4. En centímetros serían 10,2. Giramos, volvemos a marcar a 4 y en centímetros a 10,2. Tendríamos así nuestro lomito listo. Y en las otras cartulinas, lo que tenemos que hacer es, en todas, da igual una medida u otra, es marcar, como siempre, da igual que pongan las dos, a media pulgada, la de abajo también a media pulgada, las otras dos piezas más pequeñitas a media pulgada, esta también, en centímetros serían 1,3. Y nuestro bolsillo, si queremos hacer el troquelado, si lo hacemos, si no, lo dejamos liso. Y empezamos a marcar media pulgada en un lateral, media pulgada en la parte inferior y media pulgada en la parte lateral. Y así tendríamos hechas ya todas nuestras marcas. Y empezamos a plegar. Gracias. Ahora que ya tengo puesta toda la cinta de doble cara, vamos a ir pegando todas las piezas. De la parte inferior vamos a coger las dos cartulinas que son más largas. Para eso, si no las hemos separado, simplemente comprobamos que sean las dos iguales, son estas dos y vamos a poner cada una de ellas en un lado. Una aquí y otra aquí. Y ahora cogemos nuestras otras dos piezas más pequeñas y las volvemos a colocar encima de las que ya hemos pegado. Una en cada dirección y encima de la más grande. Una vez ya con todas las piezas inferiores colocadas, miramos que estén bien. Una, dos, tres y cuatro. Voy a colocar el bolsillo en la parte superior. Voy a coger los papeles decorados y empezar a pegarlos. Y empezar a pegarlos. Y con esto tenemos una nueva página lista. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente. Tengo aquí ya la penúltima página. Abrimos. Tenemos un desplegable y aquí abajo otro desplegable completo. Una vez he enseñado esto, cojo otra vez las cartulinas que tengo ya cortadas y empezamos con las medidas. La página inferior y la más grande de todas nos va a medir 7, un cuarto por 5, tres cuartos. En centímetros 18,4 por 14,6 y tendremos nuestro lomito igual que en el resto de páginas. El desplegable que tenemos aquí inferior. Vamos a hacerlo con una única pieza que es esta y nos va a medir 7,5 por 5, tres cuartos y en centímetros 19 por 14,6 En la tabla de plegar veremos dónde tenemos que hacer los pliegues. Y esta parte superior, este desplegable es este de aquí y nos va a medir 6,5 por 3,5 y en centímetros 16,5 por 8,9 Voy a cerrar esto de aquí y vamos a coger la tabla de plegar. Nuestro primer pliegue lo vamos a hacer a 3 pulgadas y media Aquí está, 3 pulgadas y media giramos y volvemos a marcar a 3 pulgadas y media de manera que así nos quede ya listo nuestro lomo en centímetros en centímetros 8,9 giramos y plegamos otra vez a 8,9 La parte inferior que es un desplegable completo marcamos primero a media pulgada o 1,5 pulgada o 1,3 centímetros o 1,3 centímetros giramos y marcamos de nuevo a 3,5 por lo tanto a 8,9 tenemos así los dos pliegues hechos que son los que nos van a hacer falta y en la más pequeñita que es el desplegable superior vamos a marcar a media pulgada o 1,3 giramos y vamos a marcar a pulgada y media que son lo tengo aquí apuntado 3,8 así que plegamos a 3,8 una vez que tenemos ya todas nuestras marcas simplemente vamos a doblarlas cortar primero las esquinas después poner ya la cinta de doble cara y pegarlas a la cartulina así que nos vemos luego una vez que tenemos esto la posición en la que va a ir cada una de las piezas esta vendrá así vamos a poner la cinta de doble cara por este lado de manera que la puede abrir hacia arriba y después hacia abajo y esta pieza de aquí tenemos aquí la pestaña irá en esta posición para que el pliegue vaya aquí y poder levantarla así voy a poner la cinta de doble cara por tanto en este lado y en este otro doblamos también nuestro lomo vamos a pegar nuestras páginas por colocar simplemente aquí un imán para que me quede cerrada y aquí otro imán y pego ya los papeles decorados encima y y y y y y y y y preparada la última página y como veis el tamaño ya es súper reducido y lo que tenemos en el interior es una solapa superior y dos laterales nada más así que voy a coger las cartulinas que las tengo aquí preparadas la medida es la siguiente 6 un cuarto por 5 un cuarto en centímetros 15,8 x 13,3 y tenemos aquí marcado nuestro lomo la página que es un pliegue superior es esta de aquí y nos va a medir 3 y medio por 5 un cuarto en centímetros 8,9 x 13,3 y nuestras dos solapas que van a ser exactamente iguales las tengo aquí dos cartulinas iguales van a medir 3 x 4 y medio en centímetros 11,4 x 7,6 separo esto cojo la tabla página que se nos despliega hacia arriba si la ponemos en esta dirección la tendríamos mal colocada hay que ponerla así en vertical y vamos a marcar nuestra media pulgada a 1,3 centímetros para hacer nuestra pestaña las dos solapas inferiores las que van a ir así tendremos que ponerlas esta vez en horizontal marcamos a media pulgada marcamos a media pulgada en las dos y por último nuestra página inferior la colocamos bien en esta posición y marcamos a tres pulgadas giramos y volvemos a marcar otra vez tres pulgadas en centímetros marcaríamos a 7,6 giraríamos y volveríamos a marcar a más 7,6 nos quedaría ahora plegar nuestras páginas porque ya he cortado lo que me sobra en los laterales ya tengo puesta la cinta de doble cara así que vamos a empezar a pegar nuestras piezas y ahora colocaremos aquí aquí nuestros imanes y el papel decorado y con eso ya terminaríamos gracias a todos los comentarios Y ahora sí hemos terminado todo el proyecto. Tengo aquí todas las piezas de este álbum. Lo que voy a tener que hacer ahora es colocar cinta de doble cara por cada una de las partes inferiores. Empezaríamos por la más grande, esta parte nos quedaría así, tal cual. Tendríamos que ponerle cinta de doble cara mirando que vaya en la dirección correcta en la parte inferior y la pegaríamos aquí. En la siguiente miraríamos que esté bien y pondríamos la cinta de doble cara por aquí y pegaríamos de manera que vamos a ir haciendo una especie de torre hasta colocar todas las piezas. Ya he colocado la cinta de doble cara en la parte inferior de todas las páginas excepto de la que nos queda más abajo de todo, que esa no lleva nada. Cinta doble cara en la parte inferior, para pegarla aquí, en la parte inferior, en la parte inferior, en la parte inferior y en la parte inferior . Así que ahora lo que tengo que hacer es ir pegándolas unas encima de otras pero con muchísimo cuidado para que quede proporcionado todos los márgenes. Gracias. Bien, y con esto habría terminado lo que es la estructura del álbum. Una vez que están pegadas ya todas las partes lo único que me faltaría sería decorar un poquito aquí esta portada por llamarla de alguna manera con unos adornitos de las pegatinas y esta etiqueta pequeñita que he reservado. Pero antes de colocar la portada vamos a poner una cinta para adornar un poquito y al mismo tiempo que nos cierre en caso de que después cuando pongamos las fotos sea necesario. Un poquito de cinta doble cara. Voy a poner el papel decorado encima ya para que después no se me mueva. Vamos a ponerle un poquito de cinta de doble cara por la parte de abajo para que me quede bien sujeta y para eso voy a hacer aquí una marquita para saber por dónde tiene que ir el lazo una vez que le ponga la cinta de doble cara. Con esto tendría la lazada ya puesta y ahora solo me quedaría decorar un poquito la parte de arriba. Gracias. 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 No lo pongáis en práctica si es así y nos vemos en la próxima. una sonrisa y un beso. ¡Chao! 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 ¡Chao!